hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día les voy a mostrar cómo actualizar su gps garmin puede ser cualquier gps garmin tengo uno muy antiguo que es para andar caminando etcétera para hacer trekking y uno más moderno que utilizo para poner en el auto con una sopapa y ahora que estoy preparando un viaje voy a aprovechar de actualizar esto este ya lo había actualizado les voy a mostrar cómo hacerlo gratuito gratuito sirve para los mapas en sudamérica especialmente las mitad inferior de sudamérica digamos argentina perú bolivia brasil chile paraguay uruguay y además les voy a mostrar cómo actualizar la versión de firmware de su gps garmin he probado en estos dos equipos y hay un grupo en facebook de personas que tenemos un fj crucer y hay un fj crucer que viene con un modelo de garmin que también es antiguo y me consta que también funciona porque lo probaron entonces antes de comenzar voy a dejar el link a todas las cosas que voy a ir explicando en la descripción del vídeo para empezar tienes que descargar ir a base camp a garmin y aquí en la sección discover está base camp y al hacer clic en base camp llegan a este software este software lo pueden descargar en su computador está para windows y está para macintosh y una vez que lo instalan lo ejecutan aquí base camp además van a necesitar ir al proyecto mapear y aquí es importante para poder descargar los mapas ya sea carreteros o náuticos generarse un perfil yo ya estoy logueado en mi perfil no voy a cerrar sesión para mostrarles y aquí hacen un clic en mapear carreteros que lo van a usar para andar en ciudades etcétera por la carretera tiene un extremo para andar jipeando y tiene un náutico voy a mostrar los tres funcionan igual y aquí aparece para descargar el instalador en mac os x en linux directo y aquí es donde tienen que usar map source o base camp este es el que tienen que usar es importante porque lo van a hacer a través de el software de base camp y además es importante o no sé es importante pero si tener una cuenta en garmin para que base camp se conecta a garmin y descargue las actualizaciones que existen para su dispositivo una vez que descarga la versión de software hacen ahí clic para descargar de los mapas le hacen doble clic primero tienen que instalar base camp y después instalar los mapas los mapas les van a aparecer una vez que lo instalen aquí si se fijan yo tengo la versión 13.3 y ya existe la versión 13.4 por lo tanto me va a servir para explicarles cómo hacerlo mientras descarga lo que voy a hacer es mostrarles a ver si es que hay alguna actualización para mi gps actualización de software por lo tanto vamos a abrir base camp y vamos a conectar mi dispositivo por usb al computador y va a aparecer este icono en donde aparece conectado al computador se me va a abrir una ventana acá en el computador como les muestro pero no es necesario que lo utilicen sino que pueden utilizar el software y aquí les van a aparecer los distintos mapas etcétera además bueno el base camps sirve para descargar rutas etcétera si se fijan ahí me está diciendo que tiene la ruta lo que yo no quiero hacer es eso en estos momentos sino que quiero ver si es que existe una actualización para este dispositivo entonces voy a utilizar dispositivo chequear para software update me aparece este mensaje hago next debería aparecer mi dispositivo ahí que es el nubi 40 hago next dice que estoy con la última versión pero puedo chequear algún update como por ejemplo las voces y hay efectivamente voces nuevas yo no lo voy a descargar puedo chequear también los distintos mapas que hay el city navigator chile ese venía con este dispositivo garmin me lo compré en chile el cn north américa lo compré en un viaje que tuve pero debo chequear aquí mapa electrónico y puedo poner instalar mapa lo vamos a hacer con la versión 13.3 porque en este gps no tengo esa versión pero para si se hacen una idea después instalamos la 13.4 porque se nos está demorando mucho en cargar entonces le pongo instalar mapa el mapa 13.3 para que cargue ese mapa tienen que haber elegido aquí en la sección mapas el 13.3 tiene que estar con un ticket entonces luego yo le doy customize y si se fijan hay distintos mapas el último que tenía era el 12.4 lo que voy a hacer es desinstalar ese punto 4 para instalar el 13.3 y está seleccionado todo el mapa o todo lo que proyecto mapear tiene en mapas pueden si es que su dispositivo no tiene mucha memoria pueden seleccionar sólo chile sólo argentina o el lugar donde quieran viajar para hacer eso pueden hacer clic aquí en instalación parcial o avanzada y aquí es donde eligen pueden elegir sólo algunas algunas secciones yo no lo voy a hacer me voy a devolver por ver que se instale ese continuar instalar voy a acelerar esto un poco va a depender del gps les voy a mostrar en este gps la instalación de los mapas justo los 13.3 se demoró casi una hora pero mientras más modernos sean sus gps seguramente es más fácil o más rápido la desventaja de este gps más antiguo es que no soportan tantos mapas pero la ventaja que es creativo gratuito y teniendo un computador a mano siempre se puede desinstalar uno para instalar el otro y como casi todas mis excursiones las hago acá en chile no tengo ningún problema con él no he podido pillar una solución similar a esta en otras latitudes del mundo si algún sabe por favor compártalo aquí en la sección de comentarios para que todos aprendamos porque cuando tuve que viajar al norte con mi hermano tuve la suerte que bueno no la suerte pero compré los mapas gringo y para ahorrarme algunas lucas me compré uno que no es actualizable con la suerte de que más adelante viajé con una polvola a canadá y la ventaja de los mapas gringos es que en incluye eeuu canadá y méxico por lo tanto me sirvieron los mismos a pesar que está un poquito desactualizado pero así todo no tuve ningún problema ya está terminando ya de pasar los mapas hacemos clic en terminar y los mapas quedan pasados lo que voy a hacer ahora es desconectar el dispositivo sacando el cable es importante que saquen el cable cuando termine bien pasar los mapas ahora vamos a ver cómo quedó ok voy a cerrar Garmin Basecamp veamos cómo quedó pueden sacar el cable después de que termine de transferir los mapas no lo hagan entre medio bueno yo nunca había hecho pero supongo que puede causarse algún error o corrupción vamos a ver a la configuración va a depender de cada dispositivo pero si vamos acá información el truco que yo utilizo es no dejar chequeados los otros mapas sino que solamente el que voy a utilizar porque se hace mucho más fácil la búsqueda de ciudades etcétera o direcciones ya terminó de descargar cuando termina de descargar queda así le hacen doble clic para ejecutarla bueno se demora un poquito porque tiene que descomprimirla no tienen que perder la paciencia ahí pueden elegir el idioma que quieran utilizar da lo mismo preferencia de cada uno este software les digo está protegido por algunas leyes pero básicamente es gratuito no se puede hacer uso comercial o profesional es simplemente para personas como tú y yo como una y corriente que viajan a distintas partes de sudamérica de forma personal vamos a instalar la versión 13.4 la ventaja que estos viejitos argentinos es un grupo bastante grande hay más gente de distintos países que van actualizando hay un foro y mantienen las calles al día etcétera es un trabajo bien interesante lo que hacen estas personas y lo bueno que si es que uno es un particular puede utilizar los mapas gratis sin inconveniente ahora si eres una empresa de transporte etcétera prospecciones mineras obviamente que hay que pagar si alguien te está vendiendo mapas electrónicos argentinos te están estimando porque repito es gratis ahí termino lo que vamos a hacer ahora es lanzar de nuevo de nuevo el programa basecamp ahí está me voy a saltar eso y como pueden ver ahora están los tres los dos mapas el 13.3 y el 14 el 13.4 perdón hacen clic en el 13.4 en el fondo hacen clic en el que quieren instalar conectan su dispositivo Garmin cuando lo conecten va a aparecer aquí en esta sección ahí está y lo que vamos a hacer entonces es ir a dispositivo perdón a mapas y colocar instalar mapas nuevamente vuelvo para hacer lo mismo aquí lo pongo customize para eliminar el 13.3 e instalar el 13.4 completo ya saben cómo hacerlo por pedazos si es que quieren y ahí bueno se pone a compilar a hacer las cosas que hace el software para finalmente terminar instalándolo cuidado para desinstalar la versión anterior basta con que se vayan al panel de control y Garmin va a aparecer por ahí en algún lado ahí está mapas 13.4 y yo quiero desinstalar desinstalar mapear 13.3 basta con seleccionarlo y poner desinstalar listo y así no ocupo tanto espacio en el computador voy a desconectar en el GPS lo voy a prender para mostrarles que ya la versión 13.3 no está instalada y ya está la versión 13.4 como pueden ver ya está la versión 13.4 eso es lo que quería mostrarles hoy espero que este vídeo les haya sido útil si les gustó denle like compártanlo con sus amigos si tienen cualquier comentario déjenlo en la sección comentarios todas las cosas de las que hablé van a estar en la descripción del vídeo compartanlo no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad